Se te olvidó que todavía no trae, que te quedó grande la bichota No ve, te fue, no pues que muy tragadito Ya sé buscándomela, si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé, que por hombre no compito Que estar tirando, que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M